El Circuito Mágico del Agua presenta una nueva experiencia navideña. ¿Quieres saber más sobre esta nueva atracción? Te lo contamos en la siguiente nota. La Navidad llegó a uno de los parques recreativos más importantes de Lima para promover el sano entretenimiento para niños y adultos, quienes podrán disfrutar de un momento especial en la Villa Mágica Navideña. En este espectáculo, impulsado por la Municipalidad de Lima, encontrarán diversos espacios interactivos como el Túnel de las Esferas, la Casita de Papá Noel y la Casa del Grinch, que garantizan la integración familiar en ambientes seguros. Claudia Ruiz, gerente general de la Empresa Inmobiliaria de Lima, declaró para USMPTV acerca de las diferentes zonas que tiene la Villa Navideña. Desde un túnel de estrellas mágicas que le hemos puesto, te encuentras acá con personajes, con la Casita de Papá Noel, con un nacimiento de tamaño real, te encuentras con el Bosque de Venados, con el Árbol Mágico, con otro bosque de árboles, te encuentras con la Casita de la Galleta de Jengibre, te encuentras con la Casa del Grinch, y también con un lugar que asemeja el Ártico, y con diferentes lugares donde se pueden tomar fotos. Este parque les ofrece a las familias alegría, diversión y magia, infaltables en estas fechas especiales. Que las familias viven ese espíritu navideño de amor, de unión, y en el que los valores afloran en nuestra piel, es importante crear este espacio y habilitarlo para que las familias puedan disfrutarlo. Disfruta de la Villa Navideña en su última semana disponible. Tienen hasta el sábado 30 de diciembre, para divertirse junto con amigos y familiares en este fantástico lugar. Invitamos a todas las familias, reciban una cordial invitación de la Municipalidad de Lima, para que puedan visitar estos espacios públicos, que están habilitados para ellos, para las familias. Los invitamos a disfrutar de esta experiencia mágica en la Villa Navideña. No se lo pueden perder. ¡Gracias!